Para nosotros, que aproveches tu tiempo es fundamental. Por eso nuestros centros Peugeot Rapid siguen evolucionando. Para que puedas acercarte con o sin cita previa y tener listo tu Peugeot en el menor tiempo posible. Vosventa Peugeot. Seguimos evolucionando para vos. www.hotelesdespegar.com Total Quartz, patrocinador oficial de la Copa Total Sudamericana. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Nuevo capítulo de Marketing Registrado. Quinto año en la pantalla de Fox Sports. El único programa que se dedica a mostrar y contar historias del mundo del deporte y los negocios. Aquí en la pantalla de Fox Sports. Para toda América, una gran alegría, una gran responsabilidad. Pero por suerte hay tantas historias en este mundo que son inagotables. Y hemos visto este último tiempo, y sobre todo en la Argentina, no en Brasil, donde ya la empresa estaba sumamente afincada. Y en México también. Que NetChoose avanzó a paso firme. Y empezamos a buscar, empezamos a investigar y nos hemos dado cuenta que es un monstruo. Una tienda digital online realmente de un alcance enorme y que tiene un potencial mucho más grande aún. En un mundo, sobre todo en Sudamérica, donde el e-commerce crece, donde todavía hay algo de desconfianza, donde la gente se tiene que animar. Pero según lo que nos contó Santiago Revelo, el gerente de marketing de NetChoose Argentina, el prejuicio se ha terminado de una buena vez. Bienvenido NetChoose a la Argentina, bienvenido al deporte, gracias por apostar por el deporte. Y si ustedes no conocen todavía de qué se trata esta plataforma de ventas online, aquí tenemos a su gerente de marketing que nos abrió la puerta de su oficina. NetChoose, como bien decís, es hoy en Argentina la plataforma líder en e-commerce de artículos deportivos. Lo cual es, por supuesto para todos los que formamos parte de NetChoose, un gran orgullo y un gran desafío. Nosotros llegamos a Argentina en el 2011, con una propuesta muy innovadora para ese entonces. Con un mercado de e-commerce que estaba recién empezando a despertar. Y trajimos una propuesta muy nueva, donde de alguna manera lo que tuvimos que hacer fue evangelizar sobre los beneficios que tiene este tipo de venta para el consumidor. El hecho de poder encontrar en un solo lugar y de una manera muy simple y rápida una cantidad de marcas y de productos que hasta ahora no existían. Y por suerte, con muy buenos resultados, tres años después venimos batiendo no solo récords, sino los objetivos que teníamos internamente. Y a la vez siendo reconocidos tanto por el consumidor como por las marcas que nos proveen de productos. E inclusive también entidades como la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que desde que llegamos año a año nos está reconociendo con diferentes tipos de premios. Tanto a nivel local como regional. Eso vimos en estos tres años, digamos. Cómo fue cambiando el hábito de compra de un consumidor que antes tenía... Digamos, no tenía la confianza necesaria para poder animarse a comprar en un lugar que desconocía. Y ese es justamente nuestro foco de trabajo, ¿no? El establecer una marca fuerte, una empresa detrás de una plataforma de compra. Nosotros trabajamos mucho en construir esta presencia de nuestra marca, ¿no? Hacerle entender al consumidor que no está comprando a alguien, a Nexius. Una empresa consolidada, una empresa que tiene 15 años de su nacimiento en Brasil. Y que tiene atrás áreas de servicio que pueden responder a todas las necesidades que pueda tener el cliente. Desde un centro de atención al consumidor que puede contactarnos por diferentes medios de comunicación. Llamámoslo redes sociales, mail, chat, teléfono. Donde cada consulta podemos responderla. Porque justamente es un equipo propio que tiene contacto directo con todo nuestro negocio y sabe en el estado en que está el pedido. Es una forma de trabajar sobre la confianza para la gente. Tenemos también opciones de cambio de producto sin costo. Con lo cual, si alguien compró un producto, una zapatilla o un botín, por ejemplo, 43, y queda chico o grande, el cambio es totalmente gratuito. De esa manera también trabajamos la confianza. La gente no tiene que pagar más por tener el producto que quería. En caso de que el cliente no esté conforme con el producto, porque no era lo que estaba viendo en la foto, o no lo gustó por el motivo que fuera, también tenemos la opción de devolución del dinero. Dentro de la plataforma también trabajamos mucho en construir esta confianza con herramientas de tecnología. Lo que hacemos es básicamente tratar de disminuir la posibilidad del error. Que el cliente tenga una descripción de producto perfecta, diferentes ópticas del producto para que sea realmente lo que él está buscando. Y el centro de atención, como te decía antes, que hace que sin ninguna duda la pueda solucionar. Y además de esto, tenemos una sección donde no somos nosotros, sino que son el resto de los consumidores, aquellos que ya compraron el producto, quienes hacen una evaluación del producto y de nuestro servicio. Por un lado, el e-commerce como mercado viene creciendo año tras año, en un orden de entre 40 y 50%, al menos en los últimos tres años. Con lo cual, eso nos da, digamos, una oportunidad muy grande. El consumidor está cada vez más optando por este tipo de compras, tanto de productos como de servicios. Y en este mercado creciente, nosotros lo que hacemos es mejorar las opciones y las alternativas. Básicamente, el servicio que le damos al cliente, para que dentro de lo que es la opción de producto deportivo o casual, nos elija a nosotros. Y cuando cruzamos estas dos variables, un crecimiento de mercado y una experiencia de compra que viene creciendo año a año, lo que logramos es justamente multiplicar todas nuestras métricas. Tanto nuestras visitas, como nuestras tasas de conversión, que quiere decir, digamos, la gente que llega a nosotros, que termina realmente realizando una compra. Y en definitiva, la cantidad de transacciones y volúmenes de venta que tenemos. El último año crecimos en el orden del 145%, lo cual es increíble, teniendo en cuenta que no es nuestro primer año ni el segundo. Entonces, año a año crecemos por encima del 100% y eso toma cuenta de lo que te contaba recién. Un mercado que crece y una compañía que ofrece mejoras constantes y nuevas alternativas de servicio para el cliente. Cada vez tenemos más marcas, cada vez tenemos más productos de esas marcas, cada vez contamos con mayor cantidad de opciones de entrega, que también hace a la experiencia del consumidor. Y también de opciones, por ejemplo, de personalización. Personalización es un servicio que tenemos que para nosotros es muy importante y entendemos que también así para el consumidor. La gente compra la camiseta de cualquiera de sus equipos, quiere ponerle el nombre de su ídolo o el de uno mismo y ponerle el nombre. Esto no es posible en todos los retails y es uno de nuestros diferenciales. El Chilus nace en el año 2000 en Brasil como un retail físico que a los dos años ya estaba dando sus primeros pasos en el mundo online. Y en el año 2007 deciden sus fundadores cerrar las cinco tiendas físicas que tenían en ese entonces para dedicarse 100% al e-commerce. Esto es fruto obviamente de un crecimiento increíble que habían tenido en los años anteriores, en esta forma de venta, por decirlo de alguna manera. Y este crecimiento fue llevando también a partir de la llegada de diferentes grupos inversores de tanto Estados Unidos como de Asia y de diferentes regiones a llevar a NetJuice a transformarse en una marca global y con un crecimiento que esté por fuera de lo que es Brasil. Así en el 2011 llegamos a la Argentina y también a México. Y desde entonces nuestra intención es consolidar estos mercados, pero por supuesto que conociendo el ADN de la compañía y cómo le gustan los riesgos y el crecimiento que tenemos no descartamos seguir creciendo en otros países. Con respecto a la compañía en sí, NetJuice tiene o ha tenido a lo largo de toda su historia diferentes tipos de acuerdos con entidades de diferentes deportes porque nosotros si bien hoy estamos muy reconocidos con el fútbol somos una compañía que trabaja sobre el deporte y nuestra intención es que cualquier deportista que quiera comprar cualquier tipo de producto llegue a NetJuice y pueda encontrarlo. Es así que trabajamos con más de 21 categorías distintas. Dentro de cada categoría puede haber uno o más deportes asociados. Y acá encontramos desde fútbol, running, moda casual hasta deportes mucho más de nicho como puede ser el ping pong, boxeo... A ver, vendemos hasta kayaks. O sea, vendemos todo tipo de producto que esté relacionado con el deporte o el tiempo libre que también hace a la construcción de una vida sana y en definitiva es en lo que nosotros nos enfocamos. Nuestro primer gran desafío es seguir creciendo a los bolunes que lo venimos haciendo porque entendemos que todavía hay una gran cantidad de potenciales consumidores que no nos conocen y aquellos que nos conocen en trabajar para seguir siendo su primera alternativa a la hora de hacer sus próximas compras. De esta forma fidelizarnos y que lo que en algún momento fue una compra próximamente se transforme en nuevas transacciones en base a las necesidades que tengan. Seguir trabajando en tener cada vez más producto más marcas y mayor cantidad de alternativas para el consumidor. De esta forma nuestro servicio va a ser cada vez mejor y de esta forma el consumidor va a encontrar en nosotros en cada una de nuestras plataformas una alternativa de compra que está a la altura de lo que espera y a la altura de lo que sucede en el exterior donde todo lo que está relacionado a la compra de un producto se tiene en cuenta se trabaja de una manera muy cercana con el consumidor y de esta forma logramos el éxito, digamos, de la transacción. A nivel marca, con relación a lo que es el fútbol o el deporte en general tenemos pensado trabajar con nuestras principales categorías de una manera muy cercana estos son el fútbol, el running y los deportes action sports los deportes como el skate, el surf que vienen creciendo mucho año a año y donde seguramente van a estar haciendo acuerdos diferentes tipos de acuerdos con marcas y identidades relacionadas con estos deportes.